Dentro del Partido Acción Nacional existe una verdadera rebatinga por el liderazgo de dicha institución, y no nos referimos al liderazgo que dan los cargos dentro de las dirigencias formales del Comité Directivo Estatal o de los comités municipales. Nos referimos al verdadero liderazgo que han perdido hombres como Francisco Barrio, Guillermo Luján, Ramón Galindo, Luis H. Álvarez, Jorge Isa, Cruz Pérez Cuellar, por citar algunos. En el pan ya nadie le cree el bendito a nadie. Incluso dentro de los grupos esos de presión que han cohabitado en las filas azules y que un expresidente nacional llamara folclóricamente la onda grupera, nadie sigue a nadie a cambio de nada. Es por ello que llama la atención la lucha que se ha echado a cuestas el exgobernador Francisco Barrio Terrazas y un grupo de viejos militantes por rescatar el honor de ser panista, de volver a la cultura, de formar ciudadanos y dejar de lado la neocultura azul de asaltar el poder por el poder mismo. Al tiempo veremos si lo logra. Mientras le dieron tremenda calambrada a Ana Herrera, luego de que regidores del PRI pidieran su licencia en el cargo por la investigación que están realizando en el CAPSI y donde una familiar directa de ella está saliendo como involucrada, el desfalco que ya está investigando el síndico Héctor Barraza es de más de medio millón de pesos. Está comprobado, dice el funcionario. Lo que falta por determinar es quién fue el responsable del asunto. Sin embargo, al igual que los panistas aplicaron el caso del aeroshow con Javier Chaires, al decir que no podía ser juez y parte, ahora los PRIistas se la están regresando a la regidora, así que a ver en qué termina el asunto. El capitán Garfio pudo dejar atrás la imagen de no abanderar la causa de las víctimas en el tema del aeroshow. Ayer, como fue comentado oportunamente, solicitó una línea de crédito para garantizar atención médica e indemnizaciones en el futuro mediato. Aunque no es oficial, se sabe, esa línea podría llegar a los 80 millones de pesos, con los cuales sería constituido el fideicomiso. El tema fue turnado a comisiones, a la de Hacienda específicamente, a fin de empezar con el proyecto. El alcalde de Chihuahua, firme, hizo su parte y dejó en claro que le preocupa el tema por el dolor de las víctimas. Durante un recorrido que realizó por la colonia El Porvenir 3, el mandatario municipal se sorprendió de las condiciones en las que viven sus habitantes y hasta ordenó al director de atención ciudadana que movilizara flotillas de camiones de basura para recoger la cochinada que hay en todo el sector. Obviamente esto causó el asombro de los habitantes, pues dicen que van más de tres administraciones que solo prometen y no llevan nada a cabo, dejándolos en el total olvido.